bienvenidos amigos a este unboxing más review de este asus m415 con el famosísimo ryzen ya de hace un par de generaciones 3500 u de cuatro núcleos y ocho hilos como nota pongo que este modelo no se debe confundir con su hermano más pequeño el 3250 u el cual únicamente tiene dos núcleos y cuatro hilos pero bien será mejor de que empiece porque este vídeo va a ser un poco largo como siempre de todo lo que hablo o comento esa descripción y empezamos el empaquetado la caja presenta un diseño muy sencillo con el logo en ambas partes algunas descripciones del producto y por supuesto el tema de la batería una vez abierta la caja se ve una presentación bastante bonita con el equipo a la izquierda y el cargador a la derecha también tenemos los típicos manuales que no los vamos a leer en la vida pero bueno eso sí añado que por ejemplo el hp que también mostré en este canal hace unos vídeos estaba algo mejor protegido para el tema de transporte en este caso asus únicamente incorpora lo que es cartón en ambos lados para los golpes y todo eso y pienso desde mi punto de vista que el otro sistema es mejor como veis viene todo perfecto así que es simplemente una opinión vamos a las primeras impresiones el color de este asus m415 es gris pizarra y no es que se vea feo o algo así está claro que es un poco un guiño a apple no por su gris pero en ese caso sería aluminio y en este caso es plástico los marcos de la pantalla son muy reducidos además tienen como un relieve que le da un toque bastante bonito en la parte inferior centrada tenemos el logo de asus en un tipo plata lo que es el logo de la parte posterior de la pantalla no tiene relieve es decir que está impreso directamente en este plástico la parte inferior la verdad es que está muy bien aunque presenta un diseño un poco peculiar en el tema de refrigeración que luego más tarde lo enseñaré en este caso a diferencia del hp que mostré los tornillos no están debajo de las gomas podemos quitar la tapa con mucha facilidad y limpiar el polvo cambiar la pasta térmica los altavoces suenan bien pero no son muy potentes el teclado no está retroiluminado tampoco está el touchpad porque en algunas fotos parece que está iluminado pero no es así sin embargo este teclado la verdad es que tiene un tacto genial el recorrido de las teclas es de 1.4 milímetros el cargador como veis es ligeramente más grande que el de un móvil y el cable la verdad es que no es que sea muy largo eso sí el cargador no tiene toma de tierra características este asus que sería el procesador amd ryzen 3500 u con cuatro núcleos y ocho hilos a una frecuencia máxima de 3.7 gigahercios tiene un hermano pequeño que sería el 3250 u muy inferior a este y un hermano mayor que en principio es superior pero están allá y que sería el amd ryzen 7 3700 u la diferencia como he dicho es mínima sí que es cierto que ese 3500 u cuenta con vega 8 y en cambio el 3700 u cuenta con la pega 10 que es ligeramente superior pero tampoco es súper potente o algo así la cantidad de memoria ram que tenemos este 8 gigas en total pero cuatro gigas están integrados en la placa base es decir que están soltados no se pueden quitar vale y luego tenemos un módulo de dr4 de 4 gigas únicamente tiene un slot es decir que si compramos otro módulo de memoria ram más grande de 8 gigas por ejemplo tendremos que quitar este de 4 y poner el otro ya que lo que es este equipo o esta placa base soporta hasta 16 gigas de memoria ram la única pega de este sistema es que únicamente tenemos un slot y más que una ampliación sería un cambio el almacenamiento que en este caso es nvme pc express 3.0 con la capacidad de 512 gigas espacio más que suficiente para tener algunos videojuegos programas y todo eso añado que en la página web indica que soporta un disco duro hdd o de 2.5 pulgadas pero que dentro de lo que es el equipo no tiene el conector únicamente está el espacio la pantalla es de 14 pulgadas full hd 1920 x 1080 con una relación de aspecto de 16 novenos anti reflejos o reflectante con retroiluminación led y en este caso es nt ss vamos que no es un panel de súper alta gama o algo así la calidad como veis es buena pero tampoco es la de un equipo de 1000 euros con paneles ips y parecidos soporta wifi 5 gigahercios tiene bluetooth 4.1 la batería está entre unas 3 horas 6 horas aproximadamente según lo que esté haciendo las dimensiones son 32.54 x 21.60 x 1.99 centímetros y el peso es de 1.6 kilogramos es un equipo que está entre ser un ultrabook y un equipo tradicional ya que es un poco más compacto por lógicamente el panel de 14 pulgadas no tiene teclado numérico y el peso está muy cerca de ser un ultrabook puertos o conexiones empezamos por el lado izquierdo y tenemos lo que es el puerto de carga o para el cargador un puerto usb 3.2 type c un puerto hdmi 1.4 un puerto usb 3.2 type a y por el otro lado tenemos un puerto de seguridad para un candado un par de puertos 2.0 tipo a un jack 3.5 milímetros combinado con audio y micrófono un lector de tarjetas micro sd y por último las luces indicadoras de que está encendido o está cargando que bueno la de carga personalmente la pondría al lado del conector de carga así al enchufarlo o conectarlo ya sabes que está cargando y de este modo lo conectas por un lado y tienes que ver en el otro si está cargando o no los puertos o conectividad está muy bien además nos incorpora a los super speed o el 3.2 que ojo este puerto no es thunderbolt el rendimiento un pequeño matiz porque mucha gente no lo sabe los equipos laptop rinden mucho mejor con el cargador enchufado para que lo tengáis en cuenta he realizado ciertas pruebas tanto en videojuegos como programas instale lo que es el psx 1 el ps2 y ningún problema además también podemos jugar emuladores un poco más exigentes ya que estos permiten una configuración gráfica muy personalizada aunque también depende un poco del videojuego algunos son un poco más exigentes que otros en juegos 2d o con sprites los fps es muy bien el uso de la cpu y gpu y temperaturas perfecto en estos videojuegos o emuladores saltamos de escalón a juegos un poco más exigentes como es fortnite csgold dota 2 el wow y esta categoría que pertenece a los juegos optimizados las tasas van de unos 40 a 70 fps según la zona a veces cuando tenemos agua o un objeto así un poco difícil de renderizar se nota que los fps caen un poco aún así es óptimo para jugar debemos tener muy en cuenta que en los videojuegos más pesados como por ejemplo sekiro las tasas caen muchísimo a pesar de tener la configuración en hd y con los gráficos casi al mínimo por no decir lo más bajo posible sí que es cierto que tenemos algunos juegos bien optimizados como gta que seguramente rascaremos un poco más de fps y siempre podemos jugar un poco con las escalas es decir los objetos que renderizamos y no renderizamos esto expliqué en un vídeo también así que es algo que suelen tener en muchos videojuegos pero en este caso el sekiro no a lo cual en estos juegos exigentes va a depender mucho del título y de su configuración gráfica como digo vamos a rondar entre los 20 y los 35 fps aproximadamente en algunos videojuegos podemos hasta aumentar un poco los gráficos o la calidad de estos y jugar en configuraciones medias también aprobado el dmc y un clásico amigos el que para mí es uno de los mejores videojuegos del mundo el gta san andreas que me lo quiero pasar otra vez dejamos de lado los videojuegos y nos vamos a los programas en lo que es edición de imágenes con el gym mover vídeos a 4k de youtube navegación web ofimática no tendremos ningún problema en tareas un poco más pesadas como por ejemplo la edición de vídeo que en este caso realiza una pequeña prueba con el camtasia para ver qué tal se mueve dentro del programa y lo que es el renderizado o exportar el vídeo es un vídeo a 4k así que es bastante pesado realizo algunos cortes para hacer algunas pruebas añado algunos títulos algunos efectos y renderizo en full hd con esta configuración como comenté cuando está conectado electricidad tenemos un rendimiento muy superior y no hay ningún tipo de parón como podéis apreciar el rendimiento la verdad es que me ha sorprendido mucho debido a que hace unos años esto de cpu más gpu o hay gpu como lo llama amd era totalmente impensable se puede decir que la fluidez es buena renderiza bastante bien debemos tener en cuenta que este vídeo pesa mucho es 4k y supera los 3 gigas de vídeo así que con vídeos en full hd o 1080p irá un poco mejor es una buena opción para empezar y trago unos vídeos cortitos jugar un poco tareas proyectos y todo eso pero tampoco es un equipo de 1000 euros aún así este asus m415 compite gracias a este amd con equipos que están un pelín por encima de estos precios vamos que desde mi punto de vista este equipo es una opción a día de hoy muy razonable en cuanto a calidad precio y será mejor de que salte a mi opinión lo que comenté al principio que este equipo tiene algo muy peculiar es el tema de la refrigeración interna del equipo que en este caso os abro el equipo para que lo veáis tiene el ventilador a un lado una especie de conducto o canales para lo que es el flujo de aire lógicamente y este flujo va donde está el disipador y hay un espacio entre ellos bastante sorprendente ya que esto a día de hoy no se suele hacer así sino lo que es el cooler o ventilador está junto al propio disipador y están prácticamente enganchados sin embargo este sistema aparte de ser un poco peculiar funciona correctamente si este sistema es el mejor del mundo o no ya os lo dejo en vuestras manos personalmente a mí me gusta porque es algo diferente y las temperaturas como habéis visto son buenas por lo cual no puedo decir que no funciona lo que son los plásticos hay ahí la verdad han querido invertir mucho más en otros componentes como por ejemplo el teclado el touchpad y por supuesto el rendimiento que en este rango de precios de verdad que hay pocas cosas mejores que este equipo y más ahora que los precios están por las nubes ya que el nuevo lenovo con el 5700 u de ryzen está en torno a los 750 euros el teclado por ejemplo o el touchpad tiene un tacto muy superior al hp 15s que mostré vamos con las cositas que menos me han gustado primero es el tema del led indicador de que se está cargando el equipo está puesto desde mi punto de vista en un lugar poco visible pienso que estaría muy bien ponerlo al lado de donde debe estar al lado del cargador otra cosita que está claro que es una tontería es el tema de las pegatinas torcidas o no alineadas esto pasa en realidad en muchos equipos por las prisas o lo que sea a veces suelen venir torcidas que si si las calientas un poco y las mueves o giras mejor dicho se ubican bien es un equipo nuevo y creo que no estaría mal alinearlas desde fábrica otra cosita es el volumen máximo de los altavoces que sí que es cierto que son de buena calidad se escucha como una definición pero muy flojo esto básicamente lo genera el colocar los altavoces en la parte inferior por eso muchos equipos obtienen en la parte superior así que casi me olvido en mi caso si activo lo que es el windows inicio rápido me suele dar de vez en cuando un pantallazo azul para solventar este error únicamente debemos desactivar el inicio rápido de windows este problemilla en equipos laptop es muy frecuente suele pasar mucho y no es algo exclusivo de este asus y finalmente la verdad es que este equipo cumple con mis expectativas ya os digo que ni asus ni nadie me ha pagado así que bien amigos muchas gracias por ver este vídeo por favor apóyame con un gran like suscríbete al canal si no estás suscrito comenta qué te ha parecido este asus muchas gracias de nuevo y un fuerte abrazo